Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jepo con un video mas de Splatoon 2 Amigos, bienvenidos a un nuevo capitulo de este guia gameplay Donde recordaran que estamos haciendo el modo historia Y el objetivo principal es encontrar el pergamino, la parte de arma Y si es que hubiera en ese nivel, pues también lo que es el ticket para poder cambiarlo con Adolfrito Entonces, vamonos directamente amigos ya a lo que es el cañón pulpo Porque si no mal me equivoco, el día de hoy nos toca la batalla contra el jefe Vamos a tener pelea contra el boss Y posteriormente a esto, voy a enseñarles donde poder encontrar el pergamino y la parte de arma De lo que es esta zona 3 que es el bastión branca, vale Entonces, vamonos directamente para allá porque ven como ya pase absolutamente todo Ya pase todo, vamonos al escenario número 10 No recuerdo exactamente donde esta mas cerca, lo que es la parte de, este, para entrar a pelear con el jefe Pero de todas formas, vamonos a ir poco a poquito A ver entonces, por aqui puedo pasar A ver, a ver, donde se abrio lo que es esa comotetera A ver, déjenme ver donde, donde me hallo carajo Ok, debe de estar por aca, vale A ver, rompemos esto y el del jefe Donde benditos generos está, ah, ya recorre donde esta el jefe A ver, el del jefe esta aca, entonces a ver, vamonos para alla No, tengo que llegar hasta alla, a ver Con una bomba voy a llegar hasta alla, si veras Pum, perfecto, vale Montamos por aqui, vamonos por aca Y tenemos que pintar en esta zona amigos Y ahora, tenemos que ir con mucho cuidado Porque tenemos que irnos hacia aca Y ahora, a ver Ah, 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 asi No le pego carajo, a ver Vale, perfecto Ahi esta, le pego Y estamos amigos, ahora si entrando en lo que es la batalla contra el jefe Y el jefe, se trata ni mas de esto Los labios de la perdición, el sello bot Me habían comentado algunas personas o suscriptores Que estan viendo lo que es la serie Que este, salio en Splatoon 1 Yo no jugué Splatoon 1 No, tuve Wii Pero, ahora vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos contra este paisano Como se podran dar cuenta, tampoco he pasado el nivel Y pues amigos, ahora si La hora de la verdad se acerca y vamonos para adentro Vamos a pelear contra este jefe Vamos a ver que tal nos va Quiero ver cual es la animacion de este bendito jefe Me dicen que esta medio pesado este sello bot Pero, pues hay que ver como esta este video A ver, peticion de Jairo Difusor dual de elite Te importaria usar esta arma Este pues, no, no me importaria Entonces vale Pues ahí está amigos, ademas tenemos peticion de Jairo Estamos teniendo lo que es este difusor dual Entonces vamonos para alla amigos Vamos a ver que tal nos va contra este bendito jefe Y ahora si, los dejo con la animacion de este paisano Nunca lo he visto, ahí esta saliendo lo que es ese como tentaculo de calamar Se lleva nuestro buen amigo Volvagre Y ahora, se viene el momento Se viene el momento amigos, donde viene lo que es este bendito jefe Espero poder pasarlo, de verdad espero poder hacerlo bien Y pues amigos, recuerden que pueden darle like No olviden dejar su buen like Y también pasar a mi pagina de facebook Edbungao Y pues bueno, algunas paginas de verdad amigos Muchisimas gracias, me estan permitiendo Lo que es publicar, lo que son mis videos Como en Splatoon 2 México Oficial También en la de Sunset Overswitch Ay quítate, quítate Que carajo hace eso A ver, bueno aqui me estan diciendo que efectivamente Efectivamente salio en otra ocasión O ya habiamos enfrentado a este tipo Ahora, tengo Tengo un bendito problema porque A ver, quítate A ver, podemos subir aqui Vale, entintamos Vamonos para arriba Aqui vamos a reventar a este A ver, a ver, a ver, asi Perfecto, vale Ya se ha reventado una vez Esto nos viene super genial Y creo que lo tenemos que reventar Tres veces, vale Ahora Se ponen como cinturon Mas pesado que nunca sello Botneo, vale, a ver Es imposible entintar su armadura Ay, cuidado, cuidado Cuidado porque tiene Tiene un arma Ay carajo, me esta reventando A ver Quítate, quítate Ah, quítate Quítate A ver, le pedimos a las patitas No En donde quedemos Muévete hacia un lado Cuando trate de aplazar Ay, ay Ay, pensé que me había caído Pero no Ok, podemos entrar en esta parte De aquí, perfecto A ver Ya vi que tengo que darle En el, en el sello En esa cosa que tiene ahí Ya me di que cuenta Que tengo que ir para allá A ver Ven, 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 ven Le tengo que dar ahí Exactamente Quítate A ver, perfecto Vale A ver Tenemos que darle exactamente En el cinturón Ahí, ahí, ahí Dale, quítate Ya casi lo reventamos A ver, ven, otra vez Alza la cara Perfecto, ahí está Ya está, amigos Ya le quitamos lo que es Su protección Y ahora Supongo yo que va a venir Para acá, ¿verdad? A ver Si viene para acá Perfecto Me quito Entintamos por aquí Y es que ya me di cuenta De que mientras Tenga esa armadura No podemos entintarle nada A ver Le disparo Perfecto Ahí está Segundo, amigos Segunda Ves que le matamos Vean cómo queda marcada Su cara ahí en el En lo que es el piso Vuelve a ponerse Lo que es esa protección Tenemos que quitar el cinturón Ok A ver Pues salió con tres Ay, quítate Salió con tres caras Ese paisano Y ahora Déjenme entintar aquí Volteate Ey, acá estoy Volteate, carajo Ok Ahí estás Quítate Quita Perfecto A ver Otra vez Súbete Aquí le damos ahí Le damos ahí Perfecto Vale Casi lo reventamos A ver Debo de ver Que viene por acá Ok Si viene por acá Perfecto A ver Entintamos tantito Por aquí Muévete Ahí está Perfecto Le quitamos el cinturón Y ahora Tenemos que esperar Que venga por nosotros De este lado A ver Ahí viene Vale Ahí está Perfecto Entintamos por aquí Ya le quitamos Lo que es su protección Y ahora sí amigos Vamos a reventarlo Creo que ya está hecho Este nivel Pensé que iba a ser Un poquito más difícil Pero ahí está Listo amigos Ya está reventado O a menos de que falte otro No, ya está Ahí está Perfecto Ya reventamos al jefe Resultó un poquito Más sencillo de lo normal Al principio Si me agarró Desprevenido Me mató Bueno, no me mató Me quitó dos veces Mi protección Pero ahí está amigos Reventado el jefe Nos dan ahora sí Lo que es la parte de arma Aquí Perfecto Conseguida Y ya nada más Es cuestión de reventar esto Y rescatamos A nuestro amigo Volvagre Ahí está amigos Hicimos tres minutos Cuatro Los labios de la perdición El sello bot Ya está pasado Y ahora Les vuelvo a repetir Pensé que iba a ser Un poquito más difícil Pero a fin A ver Agente cuatro Quiero darte las gracias De nuevo por todo Lo que has hecho Este De nada Tina Creo que ya es hora De que te diga algo La verdad es que Tenía otro motivo Para pedirte ayuda Cuando nos conocimos Te dije que estaba Tratando de recuperar El volvagresón Pero temo que metí Un par de detalles A decir verdad Estoy buscando A mi prima Mar Desapareció el mismo día Que el volvagresón Ok No está Mar Eh Ya lo sabías Qué vergüenza Con lo que me estaba Costando decirte la verdad En fin Seguimos Yo soy el agente dos Del comando Brankias Y Mar es el agente uno Hay un tercer miembro Del comando Pero ahora mismo Está haciendo un trabajillo Con el abuelo Tardarán en regresar Yo me quedaré aquí Para supervisarlo todo En ausencia del abuelo Y entonces desapareció El volvagresón Siento no haberte dicho Toda la verdad antes Pero me alegra ver Que aún así lo diste Todo por el equipo Estoy convencida De que si seguimos buscando Acabaremos encontrando a Mar Dime ¿Estarás ayudándome hasta el final? Pues por su pollo Tina ¿Qué es eso? Larqui Largo de aquí Otra vez con las interferencias Deja libre la frecuencia Sea quien seas Está medio extraño Ese mensaje ¿Verdad? Pues a ver Ya está pasado amigos Labios de la perdición Al ser llevado Está listo Y ahora Ahí está Se descompone Ese interruptor Y amigos Se nos va a desbloquear Lo que es el siguiente escenario Estamos casi a punto De llegar a la sección 4 Y Mar y el volvo agresón Tienen que estar en algún sitio Pues si Supongo yo que si tiene Ahora Déjenme primero Tengo que ir para A ver ¿Cómo puedo llegar para allá? A ver Voy a ponerle aquí Me voy a regresar tantito Me voy a regresar A lo que es el escenario 10 Porque amigos Lo que sigue el día de hoy Es enseñarle Donde benditos canarios Está lo que es el pergamino Y también Lo que es la parte de arma ¿Vale? Pero a ver Déjenme reviento primero esto Así Ahora Vámonos por acá Porque esto si lo necesito hacer Necesito pintar Todo esto por aquí Necesitamos un poquito de Lo que es este Movilidad Porque Vamos a empezar amigos Déjenme Déjenme hacer algo Rápidamente por aquí Porque esto va a ser un poquito Va a ser un poquito complicado Necesito pintar todo esto Todo esto así Bien, bien, bien Y ahora Ahora sí Les voy a enseñar amigos De primero Donde está el pergamino Para el pergamino Lo que tenemos que hacer Es primero reventar Este globo que está aquí Posteriormente Reventar estos dos Ajá Luego irnos por aquí Así A ver Reviento Ahí está Sí lo reventé apenas Luego reviento este Reviento el otro Y aquí brinco Ajá Perfecto Y después tenemos Que venir hacia acá Ahí está reventado Después irnos para acá Reventar este Ese Ese Perfecto Y luego viene por acá arriba A ver Vente Corriendo Ok, reventamos ese Posteriormente Para acá atrás A ver Este Perfecto Ya está amigos Aquí está el pergamino De lo que es este nivel Esto era lo que primero Quiero enseñarles Aquí está Pergamino Conseguido de lo que es Este nivel Número 3 Que es el bastión Brankia Reventamos esto Y ahora Nada más nos hace falta Lo que es la parte de arma La parte de arma la van a encontrar Por acá Pero a ver Primero por aquí Por acá Por acá Reventamos todo esto Nos subimos por esta parte A ver Súbete carajo Ahí está Perfecto Reventamos estas dos cajas Porque está Porque está De aquel lado ¿Verdad? Está allá Miren Está exactamente ahí De hecho Está exactamente ahí Esa es la cajita Que está allá arriba Ahí está lo que es Esa parte Pero Pero, pero, pero ¿Cómo puedo llegar? A ver Nos vamos a bajar Llegamos por aquí Por allá Revento esto Revento esta caja Nada más es como de Para enseñarles que Hay más escondido Por aquí A ver así Perfecto Sale esto Y aquí tenemos que aviar Ahora Creo yo Es más fácil Llegar por allá Entonces vámonos Lo que es esto A ver ¿Cuál sería? ¿Cuál es ese? Ah, estoy bien paisano A ver Espérense El escenario que está allá Es el número Uh, 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 uh El once El trece A ver Vámonos para allá Vámonos al escenario trece Creo que ese es el que nos queda Más cerca Para poder llegar A lo que es el Pergamino De hecho, sí Bueno, más bien A lo que es la pieza de arma Y lo único que tienen que hacer Es venirse para acá Entintar esta que está aquí Irse para arriba A ver Para arriba Para arriba Para arriba Perfecto Debo brincar por aquí Reventar eso Y aquí está la parte de arma ¿Ya la vieron? Pues ahí está amigos Ahí están las dos partes Que les quería, este Enseñar Ahora Vámonos directamente Para lo que es esta Que es el Los labios de la perdición de nuevo Porque tenemos que avanzar A lo que es la siguiente zona Y vamos a llegar Por esta parte Así que Vámonos por acá Así está amigos Ya pasamos Con esto Finalizamos lo que es El escenario número 3 O la fase número 3 Por así decirlo Miren, también pudiamos Haber llegado por allá Ok, esto no lo sabían Podríamos haber llegado por ahí Pero bueno Podemos llegar más fácil Brincando por acá Entonces Llegamos amigos A la siguiente zona Vámonos directamente A lo que sigue Nos quedan dos Dos zonas Para poder terminar el juego Y llegamos a lo que es Entintamos Brincamos por allá Ajá Perfecto Vale Aquí hay un nivel Estamos exactamente En el nivel 17 Y tendríamos que encontrar El 16 Entonces a ver Vámonos otra vez por allá A ver así Brinco Brinco Por acá Estos niveles Recordarán que los hicimos En el escenario pasado A ver Pinto todo por ahí Pinto todo por allá Así Ah, ya no le pegué El último globo Bueno, a ver Por acá debe haber otro Entonces vámonos por acá A ver Quiero ver si puedo Descubrir todos los niveles De este De esta sección A ver Aquí está el 16 Perfecto Ahí está el que nos faltaba Entonces a ver Vámonos por el otro A ver, a ver, a ver A ver Brincamos Eh, podemos ir por acá abajo Así que vámonos por acá A ver Aquí hay otra cosa Por aquí podemos subir Perfecto A ver así Perfecto Perfecto Bueno, vámonos por aquí arriba Y aquí debe de haber otro Si no mal me equivoco O bueno, eso creo yo Así Bueno Ahí está para lo que es el jefe Pero no Tenemos que ir todavía con el jefe A ver Vámonos para arriba Así Aquí hay otro Aquí hay otro Sí, ya vi que hay otro por allá A ver acá No Vale Por aquí hay otro Así que vámonos para allá Ahí está Perfecto A ver aquí ¿Cómo es? Aquí ¿Cómo es la cosa? Carajo A ver, entiendo por aquí No Y aquí ¿Cómo es? Carajo A ver Supongo yo que es Así Así Perfecto No seas paisano Ay gao Ay gao Te digo Bueno De menos ya sé cómo pasar por allá A ver así Brincamos Y ahora sí Y ahora sí Ah pues esa es la tetera del jefe Carajo Bueno Ya descubrimos la tetera del jefe Nos regresamos por allá Quiero descubrir todo Antes de cerrar lo que es el video Tengo que ir por allá ¿Verdad? A ver Reviento todo eso Acá debe de haber otro escenario Entonces A ver Vámonos para allá Así Brincamos de nuevo Brincamos así Brincamos Brincamos más alto Así Entramos Y aquí está otro A ver Este es el número 19 Que se titula El experimentorio Vale Entonces Tenemos otro descubierto Nos hacen falta todavía El 18 Donde Caneros está A ver A ver De aquí sí llegamos ¿Verdad? Así Perfecto Vale Si llegamos por allá Allá debe de haber otro escondido Y como Caneros llegó para allá Por ahí Por allí Por allá A ver Brincamos por acá Reventamos cajitas por aquí A ver así Perfecto Puedo pintar por acá Recuerden amigos Que esto ya nada más Es así como que modo de Ah O sea Tranquilos Tranquilos No pasa nada Y este globo verde Significa que Por aquí vamos a poder descubrir Lo que es La parte de pergamino O la parte de arma Pero Lo que quiero hacer Es primero nada más Entintar los escenarios A ver así Reviento 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 Perfecto Ahí está Pasamos por acá Acá hay otro Y este es el número 21 Carajo Pues miren Hay mala cosa Nos hace falta el 18 El 20 Y el 22 Bueno el 22 Ya sabemos que es el del jefe Allá abajo Creo que hay otro Entonces A ver Entinto por aquí Así Vamos por acá abajo A ver Por aquí debe de haber algo ¿Verdad? A ver No Vale no hay nada Por allá Aquí hay un globo Ese no lo puedo reventar Si si lo reventé Entonces vámonos para allá Entonces por aquí De aquí brincamos Para allá Así Luego para allá Luego para acá Aquí me detengo tantito Luego brincamos un poquito más alto Así Y perfecto Llegamos a lo que es el siguiente punto Y aquí encontramos el 20 Entonces Nos hace falta solamente el 18 Y teníamos completo absolutamente todo lo que son estos niveles ¿Vale? Entonces a ver Hay que ver dónde está el bendito 18 A ver aquí Brinco acá Brinco acá Perfecto Brinco para allá Ay me caí Estoy bien paisano Bueno Y vamos bien Y vamos bien Regreso a lo que es la primer parte Y dónde carajos está el 18 A ver 16 Se me hace que está allá arriba A ver Por acá vamos Rompemos esto Vamos para allá Entintamos aquí ¿Puedo entintar ahí? Si verdad Si puedo entintar ahí Espérate 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 No te malborotes mi chavo Así A ver Puedo pasar por acá No, no, no Te desenrolles Así Perfecto Robiento esto que está aquí Así Luego puedo llegar por acá Si, si puedo llegar Vale Vámonos por acá Y aquí está amigos El escenario 18 Pues ahí está Ya está todo descubierto Así vamos a aventarnos A partir de mañana Lo que son Estos 2, 4, 6 niveles Más aparte Lo que es el jefe Voy a procurar A ver Si puedo hacer Dos episodios Por video Si puedo Lo haré Si no Pues lo seguimos haciendo De la manera Que lo estamos haciendo Normalmente Que es Este parte De modo historia Y que una batalla Ya sea competitiva O en batalla amistosa Pero si no Pues si nos da tiempo Nos aventamos los episodios Para hacerlo más rápido Dale Pues ahora sí amigos Después de todo esto Estamos entrando En baluarte manto Y pues vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue Este episodio Si es así Por favor amigos Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras Es todo Soy Jeff Pungón Les mando un fuertísimo abrazo Y nos estaremos viendo El día de mañana Con otro capítulo De Splatoon 2 Cuídense Y adiós